Vamos, no me ve, acá, dale, sin hablar, no sacamos nosotros, dale, dale Lugo, dale Lugo, abrimos bien. Dale Medina, metido, dale bebé, abre la capitana Ortera hoy. Muchachos, vamos a salir a ganar, vamos a jugar con la camiseta, muchachos, esto es la final, vamos a ir a la mitad por la cama, cuando paga, vamos a salir a ganar. ¿Santino? Muchachos, esto es boca, muchachos, acá hay que jugar, cuando la tenemos, juguemos, toquemos, y si están todos atrás, busquemos un espacio, toquemos, toquemos, vamos a hacer lo que hacemos en las plazas, vamos a trasfilar la camiseta, muchachos. Somos buenos, por algo estamos a ganar mejor todo el mundo, muchachos, vamos.